¿Cuáles son las principales demandas de los rosaritenses en los diferentes puntos de nuestro municipio? Hago ahí en el olvido de nuestros gobernantes esos asuntos y que ahora queremos que la autoridad municipal y el gobierno del estado les dé respuesta puntual a los colonos. Aproximadamente 40 colonias ubicadas en las 27 secciones electorales que cuenta Rosarito, desde Primotapia hasta el Poliducto. Las principales demandas, hay demandas de diferente orden. En el orden federal, los apoyos personales que no les llegan a los adultos mayores, a las madres solteras, a todos aquellos que han sido beneficiados con algún programa y que la Sede Sol ha dicho que Rosarito es una entidad dentro de Baja California que tiene un alto índice de ingreso y que por lo tanto no hay pobres. Es totalmente falso lo que ellos argumentan para no entregar en tiempo y forma los recursos que aprobó la Cámara de Diputados y que no le llega a los ciudadanos. Esa es una. En el orden del estado hay demandas de agua, de drenaje, que están, hay uno de la gente, Lomas del Coronado, tiene 20 años y sin agua. Como esa hay otras que recién de creación que tampoco tienen el servicio. Entonces hemos juntado todas esas demandas, todos esos problemas que se han convertido en una demanda para que la autoridad dé respuesta. Y en el orden del municipio la pavimentación de seis colonias que están en los trabajos o a medias o inconclusos o simplemente no han iniciado. Entonces lo que queremos es que la autoridad municipal voltee a verlos, vea que son demandas de carne y hueso, de gente del municipio, que no venimos de otros estados o de otro municipio a demandar lo que nos hace falta aquí en nuestro municipio. Y que bueno, en lugar de enviarles zumba a las colonias, lo que quieren es agua. Más o menos de lo que estamos, son mil padres de familia los que nos acompañan el día de hoy. Y que vamos a exigir permanentemente la respuesta a los colonos, respuesta que les ha sido negada durante muchos años. Entonces exigimos el agua, porque ya desde hace 10 años se está pidiendo y nos traen vueltas y vueltas. Y ahora lo que nos mandaron fue zumba, gratis. Pero no queremos zumba, queremos el agua. Pues que tomen el llamado de los ciudadanos, porque pues queremos que nos hagan caso. Ya ahora en base que se están metiéndolas, ¿cómo se llaman? Están postulándose para presidentes, es cuando van los presidentes a las colonias. Pero no queremos eso, queremos que nos hagan caso ya. Exigimos techos, exigimos techos para estas fuertes lluvias que vienen. También tenemos mucho tiempo exigiendo ampliaciones de vivienda que no se nos ha respondido. Y pues esa es la inquietud que traemos. Pues de que se pongan las pilas, de que se pongan las pilas y que pues no cierren sus oídos. Que los abran ante las peticiones del pueblo. Estamos exigiendo las becas y madres solteras, porque y este cosa se llama, pavimento. Nunca han hecho nada por nosotros, siempre han dicho que nos van a ayudar y nada, no se han ayudado en nada. Pues que nos cumplan, porque los apoyamos cada año, cada año y nada, de que no nos han dado nada, nada, nada. Y queremos que nos, los que prometen que nos ayuden en eso. Pues nosotros estamos pidiendo un puente ahí en la comunidad de nosotros, porque ha visto, ha habido muchos, esto, ahí han matado varias personas y pues queremos que nos apoyen para el puente, porque han pasado muchas cosas ahí. Son tres carreteras que pasamos y está muy peligroso y queremos pues que nos apoyen con el puente. Pues que nos apoyen, porque pues ha visto muchos ahí, ¿cómo se dice? Muchos, pues muertos pues, han atropellado y gente de la tercera edad que pasa por ahí, pues hace mucha falta el puente, ¿verdad? Y pues queremos que nos apoyen. Y pues, gracias, porque si nos apoyan pues para el puente. Nosotros exigimos los servicios públicos de agua potable, luz y pavimentación, ya que tenemos 10 años en esa colonia y no nos han puesto los servicios. Es media cuadra que tenemos, media cuadra tiene todos los servicios y la otra mitad no tenemos nada. Está en la ladrilla del pescador. Ellos saben que prometieron, fueron directamente a nuestra colonia, a nuestros domicilios y prometieron que nos iban a apoyar con el agua potable, la luz y la pavimentación. Y ya van a ser tres años de gobierno y no nos han cumplido. Bueno, colonia Poliduto exige la electrificación. La electrificación es lo que más ahorita lo que necesitamos. Sí, le pedimos al ciudadano presidente municipal que intervenga ante las autoridades federales y estatales para que este programa se lleve a cabo, ya que él está para luchar por los beneficios de sus ciudadanos. Estamos en esta marcha porque estamos pidiendo al gobierno que nos solucionen las diferentes necesidades que tenemos. Bueno, yo estoy en el comité de primotapia y ahí hay muchas carencias de lo que es el drenaje, lo que es la pavimentación y hay muchas familias colgadas de diablitos y eso es un riesgo, todos sabemos que es un riesgo. Exigimos escuela para nuestros niños porque se quedaron 150 niños sin escuela de la Poliducto, hay varios niños sin escuela para allá arriba de esa colonia y queremos transporte público. Llegaron niños de otras colonias y está todo el cupo lleno, hay muchos niños sin escuela, queremos transporte público también, que nos ayuden con eso. Vengo de fraccionamiento de la herradura, ahí no tenemos luz, no tenemos postes y nos quitaron la luz, ahorita no tenemos nada, necesitamos el drenaje. Necesitamos también policías porque ahí nos han asaltado mucho, ahí en mi casa cuatro veces han asaltado mi casa. Hay mucha, mucha delincuencia, demasiada. Antes pasaban y ahorita ya no, ya tiene tiempo que ya no, antes iban a firmar a una tienda que se llama La Subidita y luego a una casa con un vecino, pero ya ahorita ya no van, hay mucho, mucho, mucho vandalismo, mucho, demasiado y en mi casa pues ya es mucho pues lo que ya cuatro veces se han metido a mi casa. O pues que hagan algo porque ya ahorita ya es demasiado y prometen y no cumplen en nada, nos han prometido muchas cosas y no han cumplido. Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir, lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No somos uno, no somos diez, mira gobierno, cuéntanos bien. No somos uno, no somos diez, mira gobierno, cuéntanos bien. ¡Dame una C! ¡C! ¡Dame una E! ¡E! ¡Dame una M! ¡M! ¡Dame una U! ¡U! ¡Dame una P! ¡P! ¿Qué dice? ¡C! ¡Lo haces muchas, tres veces! Introvisión. Conectando Ideas. Conectando Ideas.